¿Qué es la función de la función de la función? Tomás la función, la igualás a cero y vas a aplicar, en este caso como tenés X a la 3, el teorema de Gauss y el método de Ruffini. Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Gauss? Que para hallar las raíces, las posibles raíces racionales, tomes a los divisores del término independiente. ¿Quién divide al menos 2? Bueno, al menos 2 lo divide el 1 positivo y negativo, lo divide el 2 positivo y negativo. ¿Eh? Epa, el 2. Bueno, luego ¿quién divida el coeficiente principal? Que es, fíjate que es 1, así que lo divide nada más que el 1 y el menos 1. Bueno, lo que nos dice el teorema de Gauss es que las posibles raíces están comprendidas en este conjunto numérico. Todos los P divididos por Q. Claro, como Q vale 1, directamente nos queda P. Más menos 1, más menos 2 son las posibles... Tengo un problema con el 2 hoy, ¿no? Son las posibles raíces de esta función polinómica. Bueno, vamos a probar ahora sí por el método de Ruffini cuál de ellas es raíz. Mirá, cuando el resto te dé 0, encontraste una raíz. A ver, pongámonos los coeficientes de 1 para el X cubo, 2 para el X cuadrado, menos 1 para la X y menos 2 para el término independiente. Fíjate que estén todos, ordenado y completo. 1 para el X cubo, 2 para el X cuadrado, menos 1 para la X y menos 2 para el término independiente. Bueno, vamos a probar con 1. 1 es sacado de este listado. Tenés para probar 1, menos 1, 2 y menos 2. Bueno, bajo el 1. Acordate cómo es Ruffini, el primer factor lo bajás. Hacés 1 multiplicado 1 te da 1. Acá la cuenta que te queda, 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. Menos 1 más 3 me da 2. 1 por 2 me da 2. Y menos 2 más 2 me da 0. Quiere decir que hemos encontrado una de las raíces de este polinomio. Es cuando X vale 1. Cuando X vale 1, la función polinómica corta el eje de las X. Y bueno, si hay más raíces, las podemos encontrar por la fórmula resolvente. Este es el coeficiente A, B y C de una cuadrática. Vamos a ver si hay más raíces. Te recuerdo que la fórmula resolvente es menos B, más menos raíz cuadrada. De B al cuadrado, menos 4 por A y por C, todo dividido 2 por A. Bueno, hacete esta cuenta sobre todo, a ver si hay raíces o no. Porque es 3 al cuadrado 9, sí, parece que sí. Ahora vamos a ver, 3 al cuadrado 9, menos 4 por A por C, 4 por 2, 4 por 1, 4 por 2, 8. Sí, la raíz cuadrada la vamos a poder resolver. A ver, sería menos B, menos 3, más menos raíz cuadrada. B al cuadrado sería 3 al cuadrado que me da 9, menos 4 por 1 y por 2, o sea 4 por 2, 8. Ves lo que te decía, primero hice esta cuenta, porque si realmente, si eso me da negativo, no hay raíz cuadrada posible que resolver, y bueno, se acabó todo, ¿no? Y 2 por 1, 2. Bueno, entonces nos queda, menos 3, más menos. Fijate que 4 por 2 te da 8, 9 menos 8 te da 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, todo dividido 2, y acá salen la segunda y la tercera raíz de nuestra función polinómica. Menos 3 más 1, eso da menos 2, dividido 2 da menos 1, ¿ves? Ahí encontramos otra de las intersecciones con el eje de las X, vamos a anotarla acá, está en menos 1. Bueno, cuando usamos el menos, menos 3 menos 1 me da menos 4, dividido 2 me da menos 2, y encontramos otra de las intersecciones con el eje de las X y ese menos 2. O sea que esta función corta el eje de las X en 1, en menos 1 y en menos 2. Bueno, vamos ahora a la intersección con el eje de las Y, el eje vertical. Bueno, eso es muy sencillo, porque al eje de las Y lo cortás en la ordenada de origen. La ordenada de origen es, lo vamos a anotar directamente acá porque es tan sencillo, mirá. Esto es donde cortás al eje Y, es F de 0. La ordenada de origen es el valor de la función cuando X es 0. Cuando X es 0 te da 0 de término, 0 de término, 0 de término, menos 2. Bueno, ahí tenemos la intersección con los ejes. ¿Dónde cortamos al eje X y dónde cortamos al eje Y? Vamos a buscar ahora los extremos relativos de la función. Bueno, para buscar los extremos relativos lo que hacemos es calcular la primera derivada e igualarla a 0. Ahí salen los puntos críticos, posibles máximos o mínimos. Bueno, a ver, tomemos la primera derivada, F' de X. La derivada de X al cubo es 3X al cuadrado, más la derivada de 2X al cuadrado es 4X. Y la derivada de X es 1 y la derivada de 2 es 0. Esta es la primera derivada. Si yo le igualo a 0, lo que tengo que hacer es determinar los valores de X que hacen que esto valga 0. Bueno, para eso usamos de nuevamente la fórmula resolvente. Acá tenés A, B y C, como es una cuadrática, X va a ser menos B, más menos raíz cuadrada. El valor de B al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado me da 16. Menos 4 por A y por C, fíjate. Menos 4 por 3 me da menos 12. Menos 12 por menos 1 me da más 12. Todo dividido 2 por A que 2 por 3 queda 6. Bueno, esto nos da menos 4 más menos la raíz cuadrada de... 6 y 2 son 8, 38, ¿no? Digo 28, 28. Todo dividido 6. Bueno, vamos a calcular aproximadamente la raíz cuadrada de 28. Vamos a ver, la raíz cuadrada de 28, aproximadamente, es 5,30 aproximadamente. 5,30 y todo esto dividido 6, ¿no? Porque es 2 por A. Bueno, a ver, posibles puntos máximos o mínimos. Vamos a ver, es aproximado, ¿eh? Porque la raíz cuadrada no dio exacta. Bueno, es menos 4 más 5,30. Eso me da 1,3. Dividido 6 me da 0,22. Es, por supuesto, que es aproximado, ¿no? Ahí posible máximo mínimo. Bueno, veamos con el otro valor. Menos 4 menos 5,30. Menos 4 menos 5,30. Eso me da menos 9,3. Dividido 6 me da menos 1,55 aproximadamente. Menos 1,55. Quiere decir que los puntos críticos, posibles máximos o mínimos, están en 0,22 y en menos 1,55. Bueno. Ahora, vamos a ver si estos puntos son máximos o mínimos. Igual, para ver eso, vamos a tomar la segunda derivada. Vamos a tomar la segunda derivada. Y vamos a reemplazar estos valores en la segunda derivada. Si reemplazados en la segunda derivada me da mayor que 0, el punto es mínimo. Si me da menor que 0, es máximo. Bueno, la segunda derivada de esta función nos da 3 por 2, 6x, más 4. La derivada de 4x es 4, ¿no? La de menos 1 es 0. Bueno, a ver, ¿qué ocurre cuando reemplazamos este valor de x en 0,22? A ver, en la segunda derivada. Bueno, la verdad que ni me interesa el valor, ¿eh? El valor no me interesa. Lo que sí veo es que da positivo. Mayor que 0, quiere decir que en este punto que falta la ordenada. Ahora la vamos a calcular. En este punto, si dio mayor que 0, tenemos un mínimo. Bueno, vamos a reemplazar el otro valor, menos 1,55. Que va a ser 6 multiplicado, menos 1,55, más 4. Bueno, ¿ves? 6 por menos 1,55 te va a dar negativo más grande que 6. Menos... Este... Más 4 va a dar menor que 0. Fíjate que ni siquiera me interesa el valor, ¿eh? Si querés lo calculo, es 6 por menos 1,55 da menos 9,3. Más 4 da menos 5,3. Bueno, la cuestión es que da negativo, así que este punto es un máximo. ¿Por qué? Porque reemplazado en la segunda derivada dio menor que 0. Bueno, vamos a ver si... Falta todavía, después vamos a obtener las ordenadas, ¿eh? Bueno, pero hacemos todo junto. Bueno, el punto de inflexión, el punto donde cambia de concavidad la gráfica de la función, lo obtenés de la igualación a 0 de la segunda derivada. Ahora, despejamos de acá X, pasa el 4 restando, pasa el 6 dividiendo, ¿y cuánto nos quedó? X nos queda menos 2 tercios, simplificando, y ese es el punto de inflexión. Menos 2 tercios, que para que nos ubiquemos, 2 tercios es 0,66. O sea, menos 0,66, vamos a anotar por acá, menos 0,66, ahí está el punto de inflexión. Bueno, vamos a ir a buscar ahora, con todos estos datos, ya aquí en la función los valores de ordenada. Igual, después del saludo, fíjate que te voy a dejar la gráfica hecha por computadora de la función, ¿eh? Bueno, busquemos. A ver, para 0,22, vamos a buscar los valores de X que corresponden a cada valor de X. Eso lo hacemos en la función. Para 0,22 sería 0,22 elevado a la tercera potencia, más 2 por 0,22 elevado al cuadrado, menos 0,22 y menos 2. Aproximadamente, esa ordenada es menos 2,1, ¿eh? Más o menos. Menos 2,11 es la ordenada que corresponde al mínimo. Bueno, hagamos lo mismo con menos 1,55. Es menos 1,55 elevado a la tercera. Ahí no tengo recaudos con paréntesis y nada, porque el cubo respeta el signo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que viene al cuadrado. Por favor, menos 1,55 antes de elevarlo al cuadrado, lo vamos a poner entre paréntesis, ¿eh? Elevado al cuadrado, menos. Menos 1,55 y eso menos 2. Y esto me da 0,63. Ahí estaría el máximo, ¿eh? Bueno, vamos al punto de inflexión, que está para menos 2 tercios. Es menos 2 tercios, lo voy a elevar al cubo, luego más 2 por menos 2 tercios al cuadrado, menos 2 tercios, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado, menos, menos 2 tercios. Y menos 2. Bueno, la ordenada da, ya te digo, menos 20, 27 avos. Menos 20, 27 avos. Que para la gráfica van a ser unos menos 0,7 aproximadamente. Menos 0,74 aproximadamente para verlo en la gráfica. Bueno, vamos a ver la gráfica de la función y chusmearlo un poquito y después, ya te digo, te la dejo hecha por computadora, ¿eh? A la gráfica. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos los valores de X, los valores de Y. Y, fíjate, vamos a poner 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, al eje de las X lo cortamos en 1, menos 1 y menos 2, ¿eh? En 1, menos 1 y menos 2 se corta al eje de las X. Menos 2 está aquí, acá cortamos al eje de las X, menos 1 aquí, cortamos al eje de las X, y también en menos, y también en 1, ¿eh? Acá. Entonces, 1, menos 1 y menos 2 se corta al eje de las X. Al eje de las Y se lo corta en menos 2, acá. Acá se corta al eje de las Y. Bueno, vamos con el mínimo. El mínimo está en casi 0, 0,22 y menos 2,11. O sea, casi 0, y menos 2,11, que sería por acá más o menos. Aproximadamente ahí estaría el mínimo, ¿sí? Bueno, vamos al máximo. Menos 1,55, o sea, pasan, se entiende, ¿no? Entre menos 1 y menos 2, menos 1,5, ¿eh? Y 0,63, un poquito vamos a ponerlo por ahí arriba para que se llegue a ver, ¿eh? Casi 0,5 sería, ¿no? Bueno, y ahí tenemos los elementos como para trazar la gráfica de la función, ¿ves? Viene por aquí, ahí, acá tiene que pegar la vuelta. Y fíjate que en algún momento, acá viene así, se produce el cambio de concavidad. ¿Ves que acá la concavidad es hacia abajo y acá es hacia arriba? Bueno, se produce acá el cambio de concavidad. En menos 0,66 menos 0,74. Aproximadamente por aquí, ¿eh? Es donde tenemos el punto de inflexión, ¿eh? Que es donde se produce el cambio de concavidad. Fíjate vos, acá tenemos el máximo, habíamos dicho, menos 1,55. Y acá tenemos el mínimo que está en 0,22, ¿eh? Casi, casi 0, eso. Bueno, a ver, gente linda, ahí quedó el análisis completo. Podríamos agregarle que el dominio de esta función son todos los reales, ¿eh? Eso no cabe de dos, es una opción polinómica. La imagen también son todos los reales. ¿Por qué? Porque esto se va hasta el menos infinito y esto sube al infinito. Las imágenes son todos los reales. Vamos a ver el conjunto de positividad de la función es positiva, mirá. Siempre que esté arriba del eje, o sea, de menos 2 a menos 1, de menos 2 a menos 1 es positiva. Y después vuelve a ser positiva de 1 en adelante, ¿eh? De 1 hasta el infinito vuelve a ser positiva. Vamos al conjunto de negatividad que cuando está debajo de la función, ¿qué? De menos infinito a menos 2. ¿Ves? De menos infinito a menos 2 la función permanece por debajo del eje. Lo mismo ocurre de menos 1 a 2, también está por debajo del eje. Fíjate que de menos 1 a 2 la función nos queda por debajo del eje, ¿no? De menos 1 a 2, no, perdón, de menos 1 a 1. Este es el 1. Ahí está. Bueno, de menos 1 a 1 queda por debajo del eje. Bueno, ¿qué más? A ver, suponete que queremos saber crecimiento. ¿Cuándo crece la función? Mirá, desde menos infinito hasta alcanzar su máximo, o sea, del menos infinito hasta menos 1,55, la función está creciendo. Después vuelve a crecer. De 0 a 22 al infinito positivo la función crece. ¿Ves? Desde aquí que está el mínimo para adelante crece. ¿Y cuándo decrece? Bueno, la función decrece. De menos 1,55 a 0 a 22. De menos 1,55 hasta 0,22, que es desde el calcazón máximo hasta el calcazón mínimo la función decrece. Si no, en todo otro intervalo la función crece. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Fíjate, ah, te quería, viste la concavidad, ¿no? Tenés hasta el punto de inflexión concavidad hacia abajo, ¿eh? También concavidad hacia abajo tenés hasta el punto de menos infinito, hasta el punto de inflexión que está en menos 2 tercios. Y luego acá en el punto de inflexión cambia con concavidad hacia arriba, que sería de menos 2 tercios hasta el infinito. Bueno, ahora sí, ahora sí. Espero que haya quedado claro y te dejo la gráfica hecha por computadora. Y si tenés dudas me las manda por WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.